Hoy es de primera mano, nos pusimos muy guapos para recibir un reconocimiento por parte de grandes líderes mexicanos. La premiación anual más importante de Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica. Gracias a nuestro trabajo en conjunto, llevándole a usted la mejor información de espectáculos, antes que nadie, mejor que cualquiera y con el estilacho de de primera mano. Vea. Es gracias a usted que de primera mano ha sido nuevamente reconocido como el programa líder de espectáculos de México y América Latina. En este caso para mí es un honor poder entregar este premio de primera mano, que es el programa de espectáculos más importante en México, y no solo en México, sino también en Latinoamérica. Y más que Laurita Flores, una productora muy joven, muy talentosa, y por supuesto el periodista más importante del país que es Gustavo Adolvo Infante. De manera unánime, los 10 integrantes del Consejo Nacional de Grandes Líderes Mexicanos eligieron a de primera mano como el mejor en su ramo, resaltando la ética, veracidad y calidad informativa, en un marco de profesionalismo absoluto por el equipo comandado por la productora Laura Flores. Pues yo feliz, cinco años ya casi, en febrero del próximo año, cumplo ya cinco años en imagen, desde el día que empezamos a construir y a diseñar este proyecto con Gustavo, y con el director anterior, con Juan Pablo Matarredona, y hoy con Alejandro Aguirre. Pues muy contentos, siempre que nos regalan ese tiempo y ese agradecimiento por darnos un premio, pues bueno, es un enorme orgullo, porque no es solo representar yo, que me lo entreguen a mí, sino que se lo entregan a toda la producción, a todos ustedes, a todo el staff, a la gente que está en cabina, a todos, este premio y todos los que hemos recibido a lo largo de estos cinco años, pues son para todos. Un equipo encabezado por líderes de opinión. Primero estoy sumamente contento, emocionado, hoy es mi aniversario número 21 de bodas, un día como hace 21 años estábamos casando mi esposa y yo, y recibir ese reconocimiento exactamente en el día de mi aniversario número 21 del 2021, creo que es muy importante. Y como comunicador es momento de que pongamos mucha atención, porque son muchos los mensajes que vienen tanto en redes sociales, como en tantos medios de comunicación, y bueno, ya lo, y también los impresos, pero los digitales están muy fuertes. Entonces, el día de hoy, cuando hablemos, que nos dedicamos al periodismo de entretenimiento, hablar de las personas, hay que recordar que son seres humanos, y por eso es el gran compromiso que tenemos, humanizar la comunicación, creo yo. Objetivos, puntuales y certeros, Mónica Noguera, Adis Tuñón y Lalo Carrillo, comparten y sustentan sus puntos de vista, siendo así referentes del periodismo de espectáculos. Está increíble, fíjate que pertenecer al programa líder de espectáculos en México, y que lo reconozcan, y que aparte lo reconozca gente tan especializada como son todos estos empresarios mexicanos, de Estados Unidos, de Canadá, en verdad es un gran orgullo, y como siempre lo digo, una gran responsabilidad. Es cuando más tenemos el estándar más alto y tenemos que luchar siempre, como lo hemos hecho desde el día número uno hasta el día de hoy. La responsabilidad diaria compartida, ¿no, Carla? La resentimos todos, todo el equipo de primera mano, siempre salimos al aire con la información verídica, actualizándonos, consultando, no hablando a la ligera, con la responsabilidad de entretener, pero nunca desinformar. De primera mano es un programa reconocido y premiado diariamente por el público. Es el público y es la audiencia quienes nos llevan a noches como esta, en la que sentimos el reconocimiento también de empresarios, de personas que eligen a De primera mano como uno de los programas líderes de México para el habla hispana. ¡Bravo! Muchísimas gracias a Charly del Valle, a Adrián Martínez, a todo el consejo consultivo que tomaron esta decisión de nombrar a Laura Flora, la productora del año de este programa, el mejor informativo de espectáculos, y a mí nombrarme... ¿qué me dijeron? El mejor periodista de espectáculos de México. Muchísimas gracias, estamos muy emocionados y muy agradecidos. Mona, por cuestiones de salud no pudo estar anoche, porque han dado malita y no la íbamos a exponer a que se le fuera su pechito anoche. No, mira, incluso, ahorita que mencionas eso, quiero tomarme también un momento para agradecer a... Estamos con TV Canal 32 Online Internacional por haberme reconocido con la preciada excelencia profesional. Gracias, en verdad, gracias por también esta iniciativa importante, a Marquitos Valdés, a todo su equipo. Pues sí, como dice Gus, en estos tiempos no podemos exponernos ni exponer a la gente. Ahí está, ahí está. ¡Bravo! ¡Bravo, Mona! Pero mira, fue Adis, tú estabas, ¿verdad? Yo andaba ahí, yo andaba ahí. Y mi mamá también andaba por allá. Sí, Anita andaba por allá. Sí, ahí está. O sea, no dejes de salir en las noches. Yo ando... La regla de la noche. ...mando información de primera mano. Sí, eso sí. Pregúntale qué información trajo de allá de Marcos. ¿De Marquitos? No, se le dijo... ¿Cuida muy bien de tu mamá? No, me dijo sí, 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 porque mi mamá recibió el premio. Fue de Chirinolera. No, no. Oigan, luego... Gracias y felicidades, Mona. No, no.